¿Movie Studio Platinum igual en Sony Vegas Pro 14? A veces es de Sony, la respuesta es no. El Vegas Movie Studio Platinum para 32 bits y 64. El Vegas Pro 14, ese viene 64 bits más avanzadas. Y tenemos nuestros 64 bits. Nuestra computadora vamos a tener muchos espacios, ¿ok? Para 32 bits. Pero no trae Platinum. Son varias. A veces vamos a poner efectos de video. Y ahí vamos a poner aquí. Y vamos a tener mucho espacio. Y vamos a tener mucho espacio. He dicho. Y ahí está. Y vamos a usarlo. A veces de Vegas Pro, ahí están los efectos. Ahí está el Vegas Pro. A veces vamos a tener varias pistas. Damos clic derecho. Control C. Voy a comenzar varias pistas. Y vamos a tener 10 pistas. Y vamos a tener 10 pistas. Y podemos seguir. Movie Studio Platinum. A veces vamos a contar el cuarto. A veces no podemos. Tenemos el Vegas Pro. Y vamos a tener esto. Y vamos a tener esto. Aquí. Efectos. 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 De videos. y vamos a ir y vamos a cortar y vamos a tener el vegas movie studio y vamos a tener y vamos a tener ahí no podemos para el 64 bits y se tiene este 32 bits 32 bits y para el 64 bits adiós